Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en este caso como cada viernes os traigo la alineación perfecta para la jornada En este caso estamos a punto de comenzar la jornada número 25 que empieza esta noche con el Betis Mallorca a las 9 de la noche Un partido que justamente antes de su inicio estaremos en directo en el canal Así que si no estáis suscritos, suscribiros y pues activar la campanita, ¿vale? Porque, por si acaso nos llega la notificación, empezaremos el directo sobre las 8 de la tarde, un poquito antes Resolviendo pues dudas de última hora que tengáis pues de esta jornada número 25 Elegir entre este jugador y este, siguiendo la última hora a ver cuáles son las alineaciones de uno y otro equipo De obviamente los dos primeros equipos que juegan esta noche Y bueno, os digo, apoyar este vídeo para que pues bueno, yo vea que tengáis ganas también del directo de esta noche Bueno, como siempre cada viernes os recomiendo pues mi alineación para la jornada Pero últimamente pues también, antes de empezar este tipo de vídeos pues os recomiendo Global Fantasy, ¿de acuerdo? Global Fantasy ya sabéis que es pues como una, pues es un blog de ayuda, ¿vale? Para vosotros y pues siempre subimos pues las entradas los viernes, ¿de acuerdo? En este caso no hemos podido subir vídeo a Youtube, ¿vale? Pero no os preocupéis porque sigue habiendo las recomendaciones de jugadores Es que hay un artículo que personalmente he escrito yo, están las alineaciones recomendables Está nuestra porra para que participéis, suscribiros al canal de Global Fantasy Y seguidnos en Twitter, ¿vale? Porque pues vamos ahí poniendo cositas cada día Y oye, pues igual que me seguís a mí en Twitter, seguir también a Global Fantasy Os enseño así un poquito por encima Aquí sería un poco la jornada, aquí las bajas y sanciones, ¿vale? Un poquito repasando el parte de bajas Jugador por posición, que esto lo salto para que lo veáis Tenéis mi recomendación del vídeo que subí el viércoles Si no lo habéis visto lo tenéis aquí para seguir, para ver un poquito el análisis general de la jornada Tenéis por aquí también pues la porra Global Fantasy Como digo que la podéis hacer en Twitter con el hashtag Global Fantasy Y luego pues las alineaciones probables de todos los partidos de esta jornada, ¿vale? Es pues como digo, dejaré el enlace en la primera en la descripción Y os dejo que, bueno, que vayáis a verlo y que os enteréis de la última hora Antes de mi directo, antes de mi directo porque tenéis que ver Global Fantasy y después mi directo Pero bueno, vamos ya con Mondovec Y en este caso pues esta sería mi alineación ideal para esta jornada número 25 Hoy el vídeo va a ser muy cortito y os voy a decir las claves de la jornada Que ya las resalté muchísimo en el vídeo del miércoles Que si no lo habéis visto pues ir a verlo porque, en fin, creo que hice bastante all-in Creo que es récord de la temporada con all-in Y la verdad que hay varios equipos que confío bastante en ellos en esta jornada En primer lugar en el Betis que juega esta noche Después el Celta, Barcelona, Real Sociedad y Osasuna Son, yo creo que pues prácticamente casi todos los partidos del sábado El del viernes que es hoy y el primero del domingo En el que más fiabilidad tengo Entonces pues ahí estáis viendo mi alineación He querido aprovechar algunos precios que están muy, muy, muy bajitos en Mondovec Para hacer la alineación Podría haber recomendado a Messi porque yo creo que es una jornada muy buena Para gente de ataque del Barça Pero creo que Griezmann, Noghan Sufati, alguno va a rotar Yo creo que Bredway va a ser titular Messi, ahora mismo en Mondovec vale más de 100 millones O sea, es una auténtica locura Ya sabéis que en Mondovec pues tenéis que hacer en el Super 11 Una alineación de 200 millones Y vale más de 100 millones O sea, es que te está dejando más de la mitad de tu presupuesto en Messi Que vale que va a ser una muy buena jornada Pero uff, da un poquito de cosa Ya sabéis que si no conocéis Mondovec Pues obviamente aquí lo estoy enseñando Pero tenéis en la descripción también el link para registrar Sí que si ponéis el código Carrasco Recibiréis 5 euros para poder empezar a jugar en Mondovec Que ya sabéis que es el siguiente nivel De pues todos los juegos fantasy que conocemos Ya sea Comunio, la Liga Fantasy Marca Sea cual sea Pues este es el siguiente nivel Y en vez de competir con gente Pues por pura afición Pues aquí vamos a intentar ganar un poquito de dinerito Bueno, centrándonos en el equipo Joel Robles en portería Vale solo un millón Es el portero creo que más barato Era de los equipos que os he mencionado Hoy juega contra Mallorca Yo creo que es muy favorito Jugando en casa el Betis Defensa de 3 Alidane Porque lleva, en fin Está en un estado de forma muy muy bueno Al final es un central que finalmente pues me ha convencido Estoy apostando mucho por él Y la verdad que bueno No tenía muchísima confianza Pero oye Desde que lo tuve en The Best Fantasy La Liga de Expertos De la Liga Fantasy Marca Pues oye Me ha dado confianza Y he apostado por él Luego tenemos a Murillo Central que desde que ha llegado al Al Celta Ha mejorado notoriamente La parte defensiva del Celta Así que confío en Murillo Junior Firpo Porque vale solo un millón Creo que va a ser un jugador Que va a ser titular Con la lesión de Jordi Alba Muy baratito En fin Yo creo que Una apuesta bastante interesante Para esta jornada En el centro del campo Me quedo con dos jugadores De la Real Sociedad Que es una apuesta también personal Yo creo que el Valencia Tiene muchas bajas para esta jornada Y con la duda ahí de Odegaard Si va a llegar Si no Pues oye Ponemos a Miquel Merino Y a Zubeldia Que seguro que van a jugar Y pueden hacer una muy buena actuación También ponemos a Roberto Torres Por lo mismo que hemos puesto a Ariadne Porque confiamos mucho en él Y ambos se enfrentan en casa Ante el Granada Que yo como digo Aunque el Granada viene de ganar Tiene en mente Yo creo que fue Posiblemente La Copa del Rey Es cierto que el Granada Ya no va a rotar tanto Va a salir con un equipo Un poquito más Ya que más habitual De lo que estábamos viendo En estas últimas jornadas Que estaba rotando con la Copa Y tal Pero aún así confío en el Osasuna Que recupera por ejemplo A Rubén García Y seguimos con el último jugador del Barça Frenkie de Jong ¿Por qué he puesto a De Jong? Porque Busquets No me fío de que pueda llegar a rotar De Jong también tiene posibilidades Teniendo en cuenta Que la semana que viene Tenemos Champions Pero Creo que es el más fijo Entre la posibilidad De que juegue Arturo Vidal Que juegue Rakitis Que juegue En fin Que juegue Arthur En fin Hay muchísimas variantes Para el centro del campo del Barça Pero creo que el más fijo es De Jong Y por eso he apostado por él Y luego En la parte ofensiva Pues recomiendo A tres jugadorazos Para esta jornada Jaguaspa, Sissac y Fekir Tres jugadores Yo creo que los más claves Actualmente O los que mejor En los que mejor forma están De los equipos Que yo confío Que es Betis Real Sociedad Y Celta Para esta jornada Creo que Jaguaspa Pues que hay que hablar de él Vale 61 millones En Mondovec Una auténtica locura Ha subido mucho El precio de los jugadores Que yo creo Que considero Que es porque esta semana Hay varios equipos Que son muy favoritos Y por eso Sus precios Se han subido En Mondovec Y SAC Porque viene a descansar Se enfrentan al Valencia Como digo Que tenía muchas bajas Y yo creo que SAC Viene en buen momento Y Fekir Se salió En el partido Entre el Barça Lo expulsaron La semana pasada Se perdió la jornada Pero esta jornada Yo creo que viene Con muchísimas ganas Y yo creo que es una apuesta Segura Y este pues sería Pues mi alineación Para esta jornada Apostamos 2,20 Ya sabéis que para apostar Siempre en Super 11 Son 2,20 Podéis también apostar En Super 5 Que pues son solo 5 jugadores Obviamente como dice el nombre Un delantero Dos mediocentros Un defensa Y un portero Y pues ahí pues Podéis apostar también Si queréis Por si Quieres apostar En un equipo en concreto Y nada Aquí este sería Mi alineación ideal Para esta jornada Os vuelvo a recomendar Que os paséis Por World of Fantasy Que os registréis En Mondovec Y os espero en el directo De esta noche Así que si no estáis suscritos Suscribiros Dejar un like Si os ha gustado Este tipo de vídeos Y pues os diría Que nos vemos En el próximo vídeo Pero nos vemos En el directo De esta noche Que no os lo podéis perder Que será en torno Pues a las 8 de la noche Así que a las 8 de la tarde Mejor dicho Así que nada Dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós